¡Bien! ¿Alguien estuvo ahí? ¿Quién estuvo en ese Dickson? Ahora estuvieron todos, claro. Ahora estuvieron todos. Quedamos 15. Perdón. Nosotros bajamos para el doctor. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Es hermoso tenerlos acá. Estamos cumpliendo 10 años como grupo, así que gracias por bancarnos todo este tiempo. Gracias. Nosotros vinimos al empresario por pedir una vez no sé si en abril, mayo o junio del año 2008 tocamos en un lugar que se llama García. ¿Hay alguno que haya estado ahí? No mientan, eh. Es mentira. A ver, alguien que... Nadie. Allá hay uno mía. ¿En Publiese, por ejemplo? ¡Yo también! ¿En el Dickson? Bueno, ya... Tres veces. Tuvimos en un lugar que se llama 7... Sí, eh... Distrito 7. Nadie tuve. Nadie tuve. El café de la flor. El café de la flor. El café de la flor. ¿Dónde? Big jump. Big jump. Bueno, como verán y como sabrán, Rosario es gran parte de nuestra vida, de nuestra historia, así que para nosotros es emocionante celebrarlo, que nos abracen con sus cantos, que nos abracen así, de esta forma, tan hermosa. Ustedes no saben lo que es vernos desde acá. Son emotivos. Dan una de llorar, o sea. Pero me aguanto porque no da que se me corre el maquillaje. Los amamos. Bueno, a ver si arrancamos. Pasa que hay improvisada esta invitación, por eso nos devolvamos un poquito. ¡Gracias! 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 Queríamos que nos salga de una Como de canchero Si no nos salga de una Perdón, perdón Ahí está, vamos Vamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no